Música 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 Y aquí estarás El dolor golpea mi vida Si débil en mi fuerza está No me dejarás No me dejarás Si vuelve al extremo del mar Aún allí tu mano me guiará Siempre aquí estarás Aquí estarás Siempre aquí estarás Aquí estarás No te vas No te vas No te vas No te vas